Buenas y bienvenidos a un vídeo más para mi canal, hoy vamos a jugar al buen Shensu por sí, ya sé que lo traje hace un par de días Pero resulta que no tenía, no tenía volumen, así que espero que esta partida sí se pueda grabar Por cierto, estamos a una partida de subir por fin a oro, después de tres semanitas, ¿no? Más o menos, ojo la Kaisa Ahí está, primera sangre que damos, perfecto, cuidado con el exhaust, un poquito tarde la verdad Pero le están partiendo la cara a mía de carry, pero está bien, está bien, perfecto Lo que comento, chavales, estamos en promo a oro, por fin, estamos a una, si ganamos esta, subiremos Después de dos, tres semanitas que llevamos subiendo, he subido bastante rápido para que me estuviesen dando más 21, más 22 todas las partidas Bueno, al final, sí que es verdad que he ganado como el 90% de las partidas, entonces, en parte Está bien, pero vuelvo a decirlo, me daban muy pocos puntos, o sea, 21, 22, me quitaban 25 Un poco locura, pero es lo que hay, chavales, hay que acostumbrarse y ya está Lo del MMR, ¿cómo se podría arreglar? Pues, por ejemplo, si quisiese seguir jugando en esta cuenta, lo que haría era Dogear las promos, si ya estoy en promo a oro, la dogearía, volvería a promo, la volvería a dogear y así todo el rato Creo que es la mejor forma de poder arreglar MMR, ¿vale? Y ahora sí, vamos a comentar sobre Sien, ¿qué decir? Pues, no mucho, al final, un personaje que no se ve en gran parte Sinceramente, no es un personaje que suele ser muy favorecido a la hora de querer piquearse Hay muchos mejores, pienso que contra personajes tanques como Leona, no sé, Alistar, Nautilus Pues, no está tan mal, la verdad No están tan mal, pero, claro, no es lo mismo, ¿no? No lo vimos los personajes No lo vimos los personajes que, hombre, si estás jugando con una Leona, pues prefiero jugarme un Nautilus o un Sien Las cosas como son Pero no son malos, ¿vale? O sea, realmente No es un mal personaje, la verdad Simplemente, hay mejores Es lo que hay ¿Podemos flashear a la Nami? Es que no creo que la matemos A ver si la Tistana se tira ¡Hostias! Nada, nada, nos vamos, nos vamos Hago el slow Bueno, se lleva la cosechita Supongo que es worth para él, pero Deberíamos de irnos, la verdad Tienes poca vida, muy poca vida No creo que sea lo suyo quedarse, ¿eh? Pero bueno, si se quiere quedar la Kaisa Se va, ¿qué? Se quiere quedar, tenemos a Katic cerca Vale, buena Madre mía, el combo, chaval Oh my god No sé por qué estoy haciendo tanto, chaval La verdad No tengo ni idea, pero bueno Ojo, se tira Vale, Spock está bien Se lleva cosechita Bueno, cosecha por cosecha Mikatex con cosecha ¿Cierto? Bueno, veía eso Aunque no creo que esté mal tampoco Vale, pues seguimos Vamos a pusear esta línea Cuidado con la Tristana ¿Qué estás haciendo, amigo? Eso, eso pensaba yo Eso pensaba yo Ah, aquí vienes otra vez ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cinco segundos para mi prender ¿Otra vez? ¿Qué es lo que quiere usted, amigo? Oh, tiene ward Bastante F, la verdad Bastante F ese ward No nos vamos a engañar Si no tuviese ward Se lo hubiese podido liar Pero con el ward complicado Tiene la w ya Así que cuidado Porque va a poder curar a la Ah, Tristana Pero deberíamos vackearnos, eh O sea Ahora en cuanto podemos Metemos un back Para base Y estamos finos Ok, aguantamos Genial Vámonos Ok, se va a vackear A ver si a mí me quitan el back aquí Tal vez sí, eh Tal vez sí, la verdad Efectivamente Muchas gracias Buah La caixa se va a morir ¿A que sí? Lo sabemos Todo el mundo Tiene, bueno, tiene genial ¿Puedo baitear? Fuah Está complicado Lo veo complicado A ver Tengo para el gordete Se ha quedado buggeada La caixa ahí Vámonos Let's be Vámonos para base, amigos O sea, yo creo que ya es suficiente O sea, es suficiente De verdad Tienes mucho oro Al final te van a matar Y vamos a perder un poco de ventaja Que no deberíamos de perderla O sea, se ha llevado dos kills Primera sangre ¿Qué es esto? Droga porro ¿Qué es esto? ¿Te has comprado una lágrima? Droga porrista Bueno, no pasa nada Vamos para bot En cuanto pille el 6 Pues vamos a movernos bastante Por el mapa Ojo al cartus Se nos muere Bueno, uf Le hace un counter La Leblanc Que no veas Le hace un counter La Leblanc A ese señor Que no tiene sentido Ok, está muerta la Tristana Me la llevo con el prender No me lo puedo creer Perfecto Buenísima Y se la roba la Kaisa Con la W Increíble El pobre Kha'Zix Tiene que estar En un cumple Vamos a pusear Por cierto Vamos a comprarnos El guantelete Normalmente no lo suelo jugar Pero yo creo que con ese empueste Era interesante En esta partida Uf Esta partida concretamente Creo que no es muy bueno Creo que no es muy bueno Pero la verdad Tenemos Carthus Tenemos Veigar Son cuatro personajes De rango No, no vale la pena No vale para nada La pena comprarse guantelete Sería mejor Incluso Solari La verdad Sería bastante mejor El Solari Sinceramente O el Veigar Vale, lo tratamos Flash Me gusta Flash del Flash del Veigar Flash del Veigar Vámonos para los amigos Vámonos 1-0-3 De momento Muy bien O sea, tenemos Algo de presión Presión en la línea Presión en el mapa Gucci Vale Por lo normal Me iría al Iceborne Vale Creo que voy a hacer El Jaxo Tienen bastante Bastante AP Tienen a Veigar Tienen Gartus Tienen Nami Vamos a hacer No lo he jugado Nunca Creo que hace esto Nos da vida Nos da Resistencia mágica Armadura Y luego Por cada segundo En combate Estaqueamos armadura Y resistencia mágica Vale Y luego Cuando tenemos Las cargas máximas Drenamos al enemigo Un 7% ¿Qué está pasando? ¿Me estás matando? Ah, no Es la utilidad de cartos Estaba flipando Digo ¿Quién me mata? Si no he llegado a línea aún Bueno, pues Vamos a hacer El Jaxo A ver No creo que sea Lo mejor La verdad No creo que sea Malo tampoco ¡Ey! No, amigo ¿Por qué no llego? Eso es una caca Eso es bastante Malo La verdad Se han vuelto Un poco loco No he entendido Muy bien Ese all-in La verdad Pero bueno Todo bien No problem Bloqueamos un poco aquí Slows Vale, buena Tengo ulti No está mal No está mal Pero a ver Es que no podía seguirle O sea Bajo ningún concepto Podía seguir a la A la Kaisa Imposible O sea Lo malo de Shen Es que eres un personaje Que Tienes la E Y ya está ¿Sabes? Una vez que has quemado la E No puedes seguir más Lo dicho Vamos a hacer el Jaxo Personalmente Pues no sé No sé si es muy bueno O es malo El único personaje Que se lo veo Es al Horn 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 sí que lo veo mucho Con ese objeto Lo puedo llegar a entender La verdad Lo puedo llegar a entender Podríamos hacernos también El Hearthsteel Uf Hearthsteel está interesante Hacemos un extra de daño Por Por la vida que tenemos Solari sería lo suyo también Contra un Carthus Y tal O incluso El Radiante Gente ¿Qué me hago? O sea No sé Hay varios objetos Es que No creo que sean Sí o sí Unos Yo creo que si estuviésemos Contra Personajes Melee Sobre todo Contra un tanque En bot Cualquier tanque Lo que sea Algo ese ACC Y Melee Sobre todo Importante Melee Iríamos a por el Guantelete Seguro O sea Cero dudas sobre eso Guantelete seguro Pero En este caso En el que tienen Doble AP Luego además Tienen Un equipo con Un equipo con Cuatro de rango No creo que valga la pena Para nada Comprarse Comprarse Guantelete Sinceramente Voy a baitear esto A ver si me asalta Vale Bien Baiteada Baiteada Perfecto Amigos No me lo puedo creer Uf Le he salvado Eh Nice Ok Salió bien Vale No debería morir En teoría Perfecto Lo he dicho Entonces Voy a pillarme Guantelete La verdad es que No sé que objeto Radiante está bien La verdad Radiante es un buen objeto Esta partida Pero El Solari También El Solari También La verdad Pero vamos a pillar El Radiante Va No lo juego nunca Y el Jaxio Sinceramente Creo que sería De top Siento Muy probablemente Sería Voy a pillarme Esto de aquí Un poquito más De resist Sería O para Orn Y poquitos personajes Más Pero Si fuese Para Shen Si hablamos De Shen Yo creo que Sería para top Tendría Dos opciones O el Jaxio O ese Pero bueno Siendo support Creo que me va a valer Más la pena Pillarme el Radiante Con la ulti Que la vamos a spamear Bastante Podríamos Pillarnos Botas de CD También Ojo a eso Botas de CD No es una mala opción Tenemos útil de Kaisa No aún Si tenemos que ir a por alguien Sería ir a por Ranami La verdad Hay que jugar mucho Con la pasiva ¿Vale? Sobre todo Contra Tristana Hay que saber Tirar la W Para Para que no pueda cargar La E Muy importante eso Tiene Guti en breves Vale Te la doy Te la doy Perfecto Buenísima Good job Good job La ha hecho muy bien La Tristana Porque en el momento En el que yo me tiraba A la A la Nami La Kaisa Difícil Contra Tristana Pero claro Es que Tristana Está muy por detrás Y eso quiera Eso no Pues se tiene en cuenta Obviamente Logi La persona que no sabía Qué objeto hacerse de Mítico Pero vamos a hacer el Radiante Cuidado amigo Vale Tenemos objeto ya Tiene un Ward Me faltan 10 segundos Me faltan 10 segundos Bueno 3 ya A ver si viene nuestro amigo Kha'Zix Ah lo ha matado Ok Supongo Está viniendo todo el mundo Tranquilo Uno más Buenas chavales Let's go Estamos smurfing Con el Sheld Dios mío Dirán ¿Qué es ese personaje? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hay karma Oh El escudo Dios mío El escudo Poderoso Me ha venido justo Me ha venido justísimo Buah Madre de amor hermoso Vaya game Vale Pillamos Radiante Vamos a pillar estas botas Me quería pillar las botas De CD Pero da igual Me voy a pillar Me voy a pillar estas La verdad Me voy a pillar estas Y eso es nada Cuando tiramos la ulti Tenemos un extra de vida Que aparte curamos a los aliados O sea Yo creo que puede estar interesante Muy interesante Para resistencia Pues ya tengo bastante resistencia La verdad Con las botillas Y eso Pero Las botas No son para resistencia Son para los DC De igual forma Pues me da un poquito ¿No? Un poquito de resistencia Siempre está bien Está muerta Pobre Namichan 1-8 Amigo Este objeto es una caca El Elia es una caca Tío No sirve de nada Ese objeto Pero claro Que te compras Bueno Tienes que comprarte El El Shurelia Tío Shurelia si está bien Shurelia está decente Me va a tirar ulti ¿No? ¡Ja! No me lo puedo creer Me estoy curando Con las papayas Tío ¿Qué es esto? Por favor Pues nada Me salvo Vamos a pillarnos Doble armadura Podemos pillarnos Un corta curas Que se yo Tampoco es increíble Un corta curas Esta partida Pero para Namichan Pues nos puede venir bien ¿No? ¿Por qué no? Puede ser interesante 20 segundos Para mi ulti Yo mataría Al Veigar Oh Se llevó la torre Shad Se llevó la torre Amigos Qué triste Quería cubrirlo Porque Da bounty Pero bueno No pasa nada That's Ok Va Esto por aquí Entonces ¿Qué tenemos? Minuto 17 Wow Vamos 325 Vaya Locura de partida Adelante amigo Bueno Tiene booty Estoy más muerto Estoy más muerto ¿Cuánto he curado? 168 Para mi 168 Para el aliado Bueno Bueno No está mal No es una locura No está mal De todo Podría ser peor La verdad Vamos a hacernos Fuerza de naturaleza Ya tengo corta curas Voy a hacerme fuerza de naturaleza Porque O sea Acabarse Acabarse la thorn No es una buena opción O sea Pensad que tiene un equipo De AD Solamente tienen Tristana Y el set O sea No renta ¿Vale? No me vale la pena Sinceramente Entonces Iríamos fuerza naturaleza La verdad Bueno Mi equipo mata 3 También os digo que Mute ahí al Renitón Obviamente es por forzar O sea Quiero forzar la partida Quería Quería darle caña Un poquito Ahí está GGs Por fin subimos Y acabamos la serie Buenísima gente Después de Dos semanas Entre dos Tres semanas Terminamos la serie Muy bien Para que veáis Que se puede subir Cada día Con un personaje Distinto ¿Eh? Como en los viejos tiempos Amigos En fin Aquí lo tenéis Proposición a oro Y poco más Espero que os haya gustado La partida Con el buen Shen Antimeta Podríamos decirle Antimeta ¿Por qué no? Si os ha gustado Dadle un buen like Y nos vemos en la siguiente Espero que os haya gustado También El hecho de No saber Qué mítico comprarme Sigo pensando Que teníamos Demasiadas opciones Probablemente Lo mejor sería Solari En esta partida Pero Como el Radiante Nunca lo hago Pues Quería aprovechar En fin Hasta la próxima Amigos Un placer Adiós